A quien le importa mi manera como vivo Si es que en mi vida nadie tiene que temer Si me consigo 10 o 15 o mas amores Yo soy muy libre pa' buscarme otro querer Yo soy de aquellos que si una mujer me gusta Le gasto plata pero mía tiene que ser Me gusta el trago, la parranda y las mujeres Soy muy feliz entre quereres y el placer Yo no soy de esos que se entregan a la pena Cuando un cariño lo desprecio se les va De lo contrario soy feliz cuando me dejan Y entre quereres no he querido doblegar Yo soy de aquellos que si una mujer me gusta Le gasto plata pero mía tiene que ser Me gusta el trago, la parranda y las mujeres Me gusta el trago, la parranda y las mujeres Y muy feliz entre quereres y el placer Yo no soy de esos que se entregan a la pena Cuando el cariño lo desprecio se les va De lo contrario soy feliz cuando me dejan Y entre quereres no he sabido doblegar ¡Obligar! 3 ¡10 2 2 2 1 2 3 4 3 Gracias por ver el video